Los cefalópodos son moluscos que tienen cuerpos blandos, brazos con ventosas y un sistema nervioso muy desarrollado, que los convierte en los invertebrados más inteligentes del planeta. El pulpo como un octopus vulgaris es el invertebrado más inteligente que existe. El calamar como un lóligo vulgaris tiene un cuerpo alargado y cilíndrico con unas aletas laterales que se extienden a lo largo de su manto. Esta forma le hace ser el cefalópodo más rápido de los mares. La sepia como un sepia oficial es con un cuerpo más ancho y aplanado que los calamares, tiene una concha interna llamada giria, que le ayuda a controlar su flotabilidad. El pulpo vive en áreas rocosas y arrecifes de coral. El calamar suele encontrarse en aguas abiertas y la sepia prefiere fondos arenosos donde pueda enterrarse. El camuflaje consiste en utilizar células pigmentadas, los cromatóforos, para cambiar rápidamente de color y textura, mezclándose con su entorno pasando desapercibidos. La mayoría de los cefalópodos son carnívoros. Los pulpos se alimentan de cangrejos y moluscos, las sepias de peces y gustacios y los calamares de peces. Las hembras del pulpo ponen huevos en una grieta o cueva y los cuidan hasta que eclosionan. Después las hembras mueren. Los calamares se reproducen en grandes grupos, liberando sus huevos en cadenas gelatinosas que se adhieren a la vegetación submarina o al sustrato marino. Las sepias también ponen huevos en sustratos marinos. Al igual que los pulpos, las hembras mueren poco después de la reproducción. Tanto los pulpos como los calamares y las sepias pueden expulsar una nube de tinta para confundir a los depredadores y escapar rápidamente. Los cefalópodos tienen ojos muy desarrollados, que les permite ver patrones y detalles que otros animales no pueden ver. Utilizan método de propulsión a chorros, usando agua a través de un sifón en su cuerpo para desplazarse a mayor velocidad. Ya conoces un poco más de estas extrañas criaturas. ¡Hasta la próxima!